Estamos acá con el plan provincial de asistencia y capacitación que lanzamos desde la subsecretaría de asuntos públicos del gobierno de la provincia la subsecretaría que conduce Osvaldo Francafilo desde a principio de año que lanzamos este plan hicimos un lanzamiento general en Zapala para todos los municipios asociaciones intermedias y todos los gobiernos locales y que si bien está destinada a la comunidad en general el objetivo es reforzar el vínculo entre las asociaciones intermedias y los gobiernos locales con la comunidad ¿A quiénes está destinada esta capacitación? Está destinada básicamente a la comunidad en general pero utilizando el vehículo de las asociaciones intermedias y de los gobiernos locales que tal vez son ellos los que tienen el vínculo cotidiano con la gente y es importante que estos talleres o capacitaciones se conviertan en herramientas de encuentro, lugares para fortalecer valores ciudadanos y un poco el objetivo más allá de la capacitación es eso ¿Se va a realizar en toda la provincia? Sí, la idea que nos encomendó el gobernador Omar Gutiérrez es federalizar federalizar las capacitaciones, federalizar los programas que se lanzaron desde la subsecretaría por lo cual se ha zonificado la provincia y estamos distribuyendo prácticamente por igual capacitaciones en el norte, centro o sur de la provincia al igual que en la zona de confluencia ¿Qué es el transcurso de la jornada? Hoy vinimos con dos talleres que es el taller de elaboración de encuestas que es brindar herramientas metodológicas para la recolección de datos especialmente datos sociales como bien apuntábamos desde la generación del plan es generar una propuesta bien práctica que tenga mucha utilidad para la gente y justamente porque la idea es no perder la territorialidad que tienen los actores sociales